Ahora, con mil esfuerzos para vacunar a los argentinos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muy bien. Estamos, ahí habló, se escucharon las palabras del presidente de la nación. Muy buen final, sí, de un presidente. Es bueno escuchar de un presidente como Alberto Fernández, que siempre se pronunció de esa manera. Es cierto que el fragor de la política a lo largo de la pandemia fue elevando la temperatura, ¿no? Y yo sigo diciendo, creo que muchos medios ejercieron y fortalecieron aún más la distancia y la grieta que los propios accionarios del presidente, por lo menos para mí. Y el presidente, la verdad que con las palabras finales de conciliación y de unión y de estar juntos, da un toque de calidad a lo que debiera pasar en la Argentina. Haciendo alusión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me parece que da un toque de confianza, por lo menos para mí, yo hablo por mí, da un toque de confianza que creo que los argentinos debiéramos volver a, bueno, volver, no sé en qué momento estuvimos, pero a estar de alguna forma juntos y que la política sea simplemente una rivalidad ideológica y no una rivalidad humana, ¿sí? Como se ha transformado ya hace más de diez años aproximadamente, ¿no? Siempre trató de conciliar el presidente de la nación. Por eso digo que uno desde este lugar, desde este micrófono, ha valorado lo que siempre ha dicho, ha hecho, nadie es perfecto, se pudo haber equivocado, se habrá equivocado seguramente, ha tenido aciertos, pero creo que siempre intentó que la grieta dejase de ser grieto, por lo menos no tan fuerte y pronunciada como siempre se ha visto o como se ve fundamentalmente. Por eso digo que en todo este tiempo los medios han sido muy importantes. ¿Para qué? Para que a veces fuese más importante que cualquier político o cualquier oposición. Y eso es lamentable. Digo que fue importante desde lo lamentable, ¿no? Así que bueno, han escuchado al presidente de la nación, Alberto Fernández, y ojalá que el 29, como él dice, bueno, la Argentina está un poco más alivianada. Y después lo que va a venir, que ya comenzó, que hasta en pasillos o en mesas de café suceden, che, vos te aplicás la vacuna porque viene de Rusia y no era mejor la de Oxford, o la desconfianza que le tienen al gobierno del por qué cierran este primer acuerdo con Rusia. En fin, acá se discute todo. ¿Está mal discutir? No, no está mal discutir. Pero por lo menos cuando se discute algo que sea con conocimiento. El presidente está, y las autoridades están haciendo todo para que, para que usted y yo y que toda la gente y que su gente y su familia y sus amigos, verdaderamente puedan, podamos salir lo antes posible como recién lo escuchábamos, Alberto Fernández. Bueno, acá se duda de todo, ¿sí? Acá se duda hasta de una vacuna que verdaderamente podría, bueno, podría darnos ese tinte de tranquilidad, de fe, de esperanza y de salud que tanto se necesita. En fin, hay que reflexionar. Noticias, ya venimos. Clos Continental hasta las ocho.